suelta al ingeniero vámonos de ahi ingeniero la que practicamos si esta ahi ahi esta mira fíjate no quiero que te vayas a presentar ya hola esta bien preocupada no voy a empezar hasta que no hay este cabron de hoy no y ahora tenemos ahi te va la cancion gabriela ahi te va la cancion suelta al ingeniero cami en la pencha de un rey tu nombre unido en el nido entrelazado ay que amor no 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 asi mas fuerte va esta mi vida ya te vas hija ay pues tanto tanta chingadera que te voy a traer el zorro ya todas las pinches se van a traer mira ahorita que ya tiene la chance asi que váyase mi amor por la sombrita yo me quedo aqui con este hombre que vino por ti te vas sola oye sola oye esta buena señora ahi platicando era como la de la noche y me dice oye victor platicando ya ves que no se quien tengo yo we y de repente me empiezan a platicar esas cosas asi muy personales y dice la señora victor que onda como esta y le digo muy bien y usted bien como te llamas dijo gabriela ah que onda y me empez a platicar y me saco de onda porque me dijo, este, oye ¿y tienes hijos? le digo, sí, tengo cinco ¿y usted tiene hijos? le digo, tengo dos hijos pero tengo una hija, wey, 25 años buenísima, no hombre, la dejé como una Barbie, la voy a meter en mi universo imagínatela, wey, una cinturita de 60, wey, unas piernotas, una que le puso señas así, bien rica pero sabrosa y una de las que se va a imaginar 25 años, cinturita chiquitarrita de todo, y yo, wow y bueno, pinche gente, ya no estaba yo pero hace cuenta que que dice la morra, oye Víctor y a todo esto me dijo, alguna vez has hecho un trío, yo dije, alguna vez quise tocar el requinto con este cabrón, fuimos a una serenata pero los dedos me dorían y yo nunca he hecho, no, dijo, de esos tríos, no de esos tríos de entre así, dos, tres, tres y yo dije, caray, que no está raro, yo sí nunca has hecho un trío entre mamá e hija al principio me ofendí pero los veis de exitero o sea, pero como si o sea, una mamá es con su hija y tú, no manches me acordé que tengo una hija de 25 y yo digo, no manches está bien ser una rana pero no tan trompuda tranquilo, no pasa nada es cuerpo, es calme y ya estás loca, clama estás loca y yo estoy diciendo ya ven o sea que tienen sus fantasías ya platicaron a ver cómo está el pedo tú quieres pues los matos o es un niño o sea, no o sea, que ya lo pusiste es cabrón trinche pero bueno, no sé qué es tan largo se acaba pues hoy lo cierran y me dicen reyte a mi casa le digo, o sea, qué te pasa o sea, no y ese amigo vamos a mi casa y luego, luego ahí en Montecalco le dije, bueno vamos a su casa la llego puro enfrente le dijo, no te quieres bajar a tomar un tequila y yo dije pues no ándale le dijo ahí está ahí está le dijo bájate te tomas un tequila y si se dan las cosas se dieron y yo en mi cabeza imagínate 25 años y yo se entierna todo le dije, me voy a bajar y me bajo y ya está no, me tomé tequila le dije, déme otro pero vamos a lo doble le dijo, entonces qué le hablo ándale y la señora como se sentó la nomás grito a la noche y en la escalera dijo mamá ya trae el muchacho era la mamá de ella 90 años la señora dije la mato yo sé lo que trae con Yurka yo sé yo